Música Que linda es mi tierra Nayarit, que chula es Tepic su capital Que lindo es el puerto de San Blas, acogedor para vivir y amar Que chula es su hermosa compostela, sin olvidar a Bahía de Banderas Y se a pasear a playa Guayabitos y disfrutar a orillas de un palmar Que lindo es Tepic y todo Nayarit, que linda es mi Santiago, lugar donde nací Que me dicen de Islán, Acapuleta y Ruiz, leto a la orgullosa donde viví feliz Cuando me voy a Tuxpan a pasear, ahí me embriago de felicidad Luego me voy para mezclar Titán, o a movillero a sus playas a nadar Porque yo soy agraciado del cielo, por ser un hijo del mero Nayarit Tierra bendita que tanto adoro y quiero, es un orgullo haber nacido ahí Que lindo es Tepic y todo Nayarit, que lindo es mi Santiago, lugar donde nací Que me dicen de Islán, Acapuleta y Ruiz, leto a la orgullosa donde viví feliz